Francia y su aliado español están en guerra con el Reino Unido. El gran ejército de Napoleón está reunido a lo largo de la costa del Canal de la Mancha, listo para invadir la isla. Para ello, Napoleón encarga a la flota francesa en el Mediterráneo de dirigirse a las Antillas, con el fin de atraer a la poderosa Marina Real. Luego, deben volver rápidamente al Canal de la Mancha para permitir el desemparco militar. Pero en el camino de regreso, el plan falla. La flota francesa es avistada y atacada a lo largo de la costa española. Se retira entonces a Cadiz. Pero para Napoleón, el emperador de los franceses y rey de Italia, el plan ya ha cambiado, ya que el Reino Unido ha convencido a Rusia y a Austria para formar una nueva coalición antifrancesa. Los británicos financiarán la guerra. Austria envía un ejército a Italia y otro a Baviera, donde el ejército ruso se unirá a él. Napoleón lanza entonces su gran ejército a toda velocidad hacia Baviera para llegar antes que los rusos. Crea una distracción enviando un cuerpo a la Selva Negra, donde los austriacos lo esperan con pies firmes, mientras el grueso de las tropas los rodean desde el norte. Los austriacos descubren demasiado tarde que están rodeados. Cinco días más tarde, 25.000 soldados se rinden sin luchar. Mientras tanto, Napoleón ordena a su flota, bloqueada en Cadiz, que llegara al Mediterráneo. Las flotas francesa y española tratan de poner fin al bloqueo británico, pero son destruidas por la flota del almirante Nelson, que muere durante la batalla. El Reino Unido confirma su supremacía marítima. En Austria, el ejército ruso se retira al noreste para esperar refuerzos, liberando el camino hacia Viena para los franceses. Más al sur, el segundo ejército austriaco es derrotado y se retira hacia Viena. Napoleón se apodera de la capital, deja ahí gran parte de su ejército y luego se marcha con 60.000 soldados para enfrentarse al ejército ruso del zar Alejandro I, que ha sido reforzado por los restos del ejército de Francisco I, el emperador de Austria. Superado en número, estaciona sus tropas en la meseta estratégica de Pratzen. Analiza el terreno y piensa en un plan. En la tarde del 1 de diciembre, al acercarse al ejército austro-ruso, ordena a sus tropas que se retiren, fingiendo que huían. Los ejércitos coaligados se aprovechan de esto y se apoderan de la meseta para pasar la noche. A la mañana siguiente, convencidos de que los franceses se retiran, 40.000 rusos cargan hacia el sur. Los franceses, en minoría, resisten la ofensiva lo mejor que pueden. Mientras que más al norte, escondido tras las colinas, el grueso del ejército francés ataca por sorpresa y recupera la meseta. El ejército austro-ruso se encuentra dividido en dos. Los aliados intentan a toda costa retomar la meseta, pero fracasan. El ejército del norte es empujado hacia el este, mientras que los franceses rodean a los miles de soldados rusos en el sur. Presas de pánico intentan huir a los estanques congelados. La artillería francesa dispara sobre la capa de hielo y la brisa, causando muchas bajas. La victoria francesa es total. El emperador de Austria negocia la paz. Pierde el control de los estados alemanes. Es el fin del sacro imperio romano germánico, que será reemplazado por la confederación del Rhin, bajo la protección de Napoleón. Napoleón nombra a su hermano José rey de Nápoles y a su hermano Luis rey de Holanda. En París comienza la construcción del Arco del Triunfo para celebrar sus futuras victorias. Prusia ve muy mal la gestión francesa de los estados alemanes. El país se alía con otras potencias para formar una cuarta coalición contra Francia. Tres ejércitos prusianos parten hacia Sajonia y se lanza un ultimatom a los franceses, exigiendo su retirada al oeste del Rhin. Napoleón se marcha con su gran ejército. Desde los primeros contactos entre los puestos de avanzada, los franceses toman la delantera, haciendo que los ejércitos prusianos se retiren hacia Leipzig. Pero el ejército francés más rápido los alcanza e interfiere entre los dos ejércitos principales. Napoleón comete entonces un error de juicio. Pensando que el mayor ejército está en el sur, envía un pequeño ejército de 25.000 hombres al norte. En realidad se encuentra frente al gran ejército prusiano de más de 60.000 hombres. Sin embargo, ese día ambas batallas son ganadas por los franceses abriendo las puertas de Berlín a Napoleón. Ahora que Prusia está sometida, Napoleón ataca a los rusos. En camino entra en la antigua Polonia, derrotada y compartida 10 años antes por Rusia, Rusia y Austria. Los franceses son recibidos ahí como héroes liberadores, mientras miles de hombres se unen al ejército. Los rusos evitan el combate y se retiran mientras esperan refuerzos. Finalmente, los dos ejércitos se encuentran durante dos días de feroces batallas costando la vida a miles de hombres. Ambos lados están probados y necesitan reclutar nuevas fuerzas. Cuatro meses después, los rusos tratan de sorprender a los franceses lanzando un ataque frontal, pero son rechazados y perseguidos. Una segunda batalla decisiva lleva al ejército ruso más allá del río Nemán. Agotadas por la guerra, las dos potencias son incapaces de neutralizarse mutuamente, así que organizan la firma de un tratado de paz. El encuentro se da en una balsa construida por la ocasión sobre el río Nemán. Napoleón y el zar negocian el tratado ahí. Prusia pierde la mitad de sus territorios. Los del oeste son anexados al reino de Westfalia, del cual Jerónimo Bonaparte se convierte en rey. En el este se crea el ducado de Varsovia, aliado a Francia. Será una excelente base de retaguardía en caso de futuras guerras. Rusia, por su parte, recibe la autorización para invadir Finlandia. Finalmente, las dos potencias se alían contra el Reino Unido, para quien la situación es crítica. El equilibrio de fuerzas en el continente le parece esencial para su seguridad. Las numerosas guerras han vaciado las arcas del país y ahora Napoleón intenta dar el golpe de gracia imponiendo un bloqueo continental. Ningún puerto europeo puede aceptar barcos mercantes británicos. Pero no todo el mundo está de acuerdo con esta política, particularmente Portugal, el aliado histórico de los británicos. Como reacción, Napoleón quiere invadir Portugal. El aliado español se une a la ofensiva y permite a las tropas francesas cruzar su territorio. Al mes siguiente, el ejército franco-español toma Lisboa, haciendo huir la familia real a Brasil. Pero después de esta victoria, nuevas tropas francesas son enviadas a España. Napoleón comienza a tener vistas sobre el país, que ya no es la gran potencia de antaño. Después de un golpe de estado orquestado por Fernando contra su propio padre, el rey Carlos IV, los dos se van a Bayona para pedir a Napoleón que arregle la situación, mientras que en Madrid la población se levanta contra los ocupantes franceses. La revuelta es sufocada violentamente y Napoleón decide entonces colocar a su hermano José en el trono del país, mientras que su cuñado Murat obtiene el reino de Nápoles. Después de la masacre de la revuelta madrileña, la población en todo el país está furiosa. Se forman milicias que organizan una guerrilla contra el ocupante, particularmente las guarniciones francesas aisladas y las líneas de comunicación. Los franceses son torturados y masacrados. En respuesta, los ejércitos franceses arrasan pueblos sospechosos de albergar rebeldes. En los años siguientes, Francia refuerza constantemente su presencia militar para intentar someter a las ciudades y zonas rebeldes. En el sur, un ejército francés es derrotado. En pánico, José Bonaparte huye de Madrid con su ejército. La información se difunde por toda Europa, motivando movimientos antifranceses. Al mismo tiempo, un ejército británico desembarca en Portugal. Napoleón quiere resolver la situación por sí mismo con su gran ejército. Como teme ser sorprendido por el este, arregla una reunión con el zar para tratar de fortalecer su alianza. Pero no consigue nada convincente. Sin embargo, envía parte de su gran ejército a la península donde los ejércitos españoles, divididos y mal organizados, son aplastados en un mes. Mientras el ejército británico es perseguido, Napoleón se entera de que Austria se prepara para entrar en la guerra. Deja sus ejércitos y abandona el país a toda prisa. En el este, el ejército austriaco entra en Baviera, esperando que se le unan Prusia y la Confederación del Rhin en nombre del nacionalismo alemán. Pero no sucede. Por su parte, Napoleón pide a Rusia que entre en la guerra contra Austria, lo cual es rechazado. Se forma una quinta coalición, pero en realidad, Austria se encuentra sola contra Napoleón. En pocos días, su ejército se divide en dos. El grueso de las tropas apenas consigue huir al norte del Danubio, dejando el camino libre a Viena. Napoleón toma la capital por segunda vez, mientras los austriacos toman posición al norte del Danubio. Para que la victoria sea total, Napoleón busca una manera para cruzar el río, cuyos puentes son destruidos. Empieza a construir puentes y luego intenta cruzar el río. Pero una poderosa ofensiva austriaca los empuja de vuelta a la isla de Lobau. Esta fue la primera gran derrota de Napoleón, que se establece en Viena para reforzar su ejército y organizar una nueva ofensiva. En una noche, consigue que más de 140.000 soldados cruzan el Danubio. Después de dos días de feroz y sangrienta lucha, los austriacos se retiran y piden un armisticio. El Tratado de Paz es severo para Austria, que pierde muchos territorios y ya no tiene acceso al mar. Además, Napoleón, que no logra tener un descendiente legítimo con Josefina, arregla su divorcio y luego se casa con María Luisa, la hija del emperador de Austria, con quien espera tener un hijo. En Francia, Napoleón se vuelve cada vez más autoritario. Toma muchos prisioneros políticos y censura los medios de comunicación en beneficio de su propaganda. La situación económica del país es mala. Las guerras, y especialmente los 300.000 soldades estacionados en España, son costosos y requieren muchos recursos. El 20 de marzo de 1811, María Luisa da a luz al tan esperado heredero de Napoleón. Es nombrado rey de Roma. En España, solo la ciudad de Cádiz resiste todavía a los franceses, mientras que en Portugal, un nuevo ejército británico dirigido por Wellington toma el control y repela a los franceses. Los franceses piden a Napoleón refuerzos, pero no los obtienen porque éste concentra ahora todas sus fuerzas en el Ducado de Varsovia. Las relaciones con Rusia se han deteriorado y se está preparando para invadir el país. El 20 de marzo de 1811, María Luisa de la Ciudad 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 de la Ciud Gracias.